Gilberto el zurdo Ramírez reaparece para pelear contra Joe Smith Jr. en la división de peso crucero el 7 de octubre en Las Vegas. El escampeón mundial Gilberto el zurdo Ramírez reaparece a los cuadriláteros después de su última derrota ante Dimitri Vivol. Y es que zurdo Ramírez tiene una marca de 44 victorias, 30 por la vía del knockout y una derrota. Luego de fallar el pesaje con Gabriel Rosado comentó zurdo Ramírez. No podía perder lo suficiente para alcanzar el peso contratado. Estoy avergonzado y molesto por mis acciones y prometo que esto nunca volverá a suceder. Haremos los ajustes correctos y volveremos pronto. Y ahora emprenderá zurdo Ramírez un nuevo camino en una nueva división más arriba. Comentó zurdo Ramírez estoy listo para apoderarme de la división de peso crucero y probarme a mí mismo de que soy capaz de agregar otro cinturón de campeón a mi currículum. Comentó zurdo Ramírez quiero agradecer a todos mis fans y todo mi equipo que me ha apoyado en estos tiempos de cambios. Estamos listos para enfrentarnos a un rival hambriento como Joe Smith Jr., quien está acostumbrado a no ser favorito. Ambos queríamos que esta pelea sucediera desde hace ya un tiempo, pero ahora se hará en peso crucero. Me alegra que podamos hacerlo ahora, finalizó zurdo Ramírez. Por un lado, zurdo Ramírez se medirá ante Joe Smith Jr., quien ya ha sido campeón mundial en peso semicompleto, quien fue víctima de Vibol y de Arthur Beterbiet, pero también sabe que sale por haber enviado al retiro a Vernon Hawkins. Comentó Joe Smith Jr., se siente grandioso regresar al ring por todo lo alto el 7 de octubre ante zurdo Ramírez. Ya venía teniendo un año difícil y encima de ello perdí trágicamente a mi hermano Alex. Lo extraño y sé que estará conmigo cuando suba a ese ring. Siempre estuvo orgulloso de mí y hubiese estado feliz de verme regresar. Quiero demostrarle al mundo que estoy de regreso y espero que mi labor pueda tener algo de felicidad e inspiración a mi familia, finalizó Joe Smith Jr. Joe Smith Jr. viene de una derrota frente a Arthur Beterbiet. Zurdo Ramírez viene de una derrota frente a Dimitri Vibol, pero ambos buscan regresar en la división de peso crucero este 7 de octubre en Las Vegas. Gracias por ver el video.